¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Lexy! ¡Vamos, Lexy! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien, Ariel! ¡Bien, Ariel! ¡Bien! ... ese balón... ... para Luchin. ... para Luchin. ¡Llema! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien, Bíos! ¡Bien, E latitude! ... para Luchin. a los 9, 28, a las jugadas que me vienen a la diagonal El más grandote que tiene en este momento de campo de juego la gente Carmen de Panamá lo que va a pegar Baez, viene el centro de Baez, pasó el segundo Barrio, 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 Bar ¡Gracias!